Hermoso pueblo de la perla, mi provincia de Guaral Aquí estamos tus hijos, Ángel y Rémi García Siempre los ídolos de Guaral Borrachito en las cantinas, quiero olvidar tu amor Tomando este licor, donde está el juramento Hicimos ante una cruz, traicionaste a mi amor Y para qué, quiero la vida si no estás junto a mí Y con mi alma pagaré este dolor Yo moriré, yo moriré Y para qué, quiero la vida si no estás junto a mí Y con mi alma pagaré este dolor Yo moriré, yo moriré Borrachito en las cantinas, todo por ti chiquita Borrachito en las cantinas, paso mi vida Vamos Oye, Romy, no te quieres, no te quieres Toma, toma, toma tu chiquita Borrachito en las cantinas, paso mi vida Borrachito en las cantinas, quiero olvidar tu amor Tomando este licor, donde está el juramento Hicimos ante una cruz, traicionaste a mi amor Y para qué, quiero la vida si no estás junto a mí Y con mi alma pagaré este dolor Yo moriré, yo moriré Y para qué, quiero la vida si no estás junto a mí Y con mi alma pagaré este dolor Yo moriré, yo moriré Goza, goza Willy Castañeda y la señora Maribel López Efraín Coyantes Y Charito Castañeda con sabor Así se baila Así se tumba Ahí están mis grandes amigos de la perla Guayo Sampa Guándaro Mi gente linda de Roma Y dónde están mis chicas solteritas de su milca Y este pasito como bailamos Saltando, saltando, chequeando Toma salida Toma chuchela Con los hintenos De fiber Wining Toco Troce Toco Patse Toco 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 Gracias por ver el video